Por causas de fuerza mayor, me voy a tener que rasurar. Les platiqué que me estaba dejando crecer la barba porque había hecho una manda. Y cuando llegara el sexto mes, iba a cantar nuevamente el triste para mi canal y como reto personal en este proceso de canto, hasta que desaparezca. Ahora, ya me volé mi canal. Voy a proceder a rasurar. El trozo no he usado para rasguernos las cotidianas. ¿No? No. 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 Aquí estoy. Otra vez yo te muerto. Hola, ¿cómo están mis pecadores? Espero que muy bien y si no, pues ya se chingaron. ¿Verdad? Peco, y en esta ocasión les quiero hablar de la canción de esta semana. Simplemente les quiero explicar que la primera parte de la canción lo hicimos con un sonido más abierto, sin redondear las vocales. Y digamos que es un poco, pues, más popular, ¿no? Como cantarla de esta manera. Sin embargo, la segunda parte ya estamos dándole un poco más de cuerpo a la voz, redondeando las vocales y es como, pues no como, es como con técnica ya operista. Los dejo con esta canción que se llama Tonight, de musical West Side Story. Y así es como quedó el resultado final. En esta vez no hubieron ensayos, ni prueba, ni error, ni nada de la verdad, porque quería hacerlo más resumido, ¿eh? Así es que yo vuelvo con ustedes, vean el video, disfrútenlo, gócenlo y recuerden dejarme sus comentarios que yo siempre los leo. Después, después, vamos a ver. Vast Dieta Prequает Tonight, tonight, I'll see my love tonight Emperor stars will stop where they are Today, the minutes in my hour The hours go so slowly And still the sky is light Oh, moor, oh, cry And make this endless day, endless night Tonight Tonight, tonight, I'll be just any night Tonight, there will be no morning star Tonight, tonight, I'll see my love tonight Emperor stars will stop where they are Today, the minutes in my hour The hours go so slowly And still the sky is light Oh, moor, oh, cry And make this endless day, endless night Tonight, tonight, I'll see my love tonight Y la regamos con el micro No, ¿qué? No lo conectamos Apúntele bien Mis pecadores, ¿cómo están? Qué pedo ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo vieron? Los quiero, los amo Y nos vemos la próxima semana Gracias Con corte, corte, con comercial nada más Me la tuve que cortar Me gustaría explicar brevemente El hecho de que Como algunos habrán dado cuenta Pues ya no tengo barba Y es por la única razón Que afortunadamente Conseguí un trabajo En el cual me pidieron que me rasurara Algunos quizás no lo saben Pero también me dedico a la actuación Y Ay Llegó un respiro a mi vida En el cual Voy a poder relajarme tantito Pero ustedes denme su opinión Allá bajito Pónganme Oye, me gusta más ¿Cómo te vas a decir? El cabello recogido Tu chino Y pues iremos ahí variando Con los looks Bueno amigos Los amo Pecadores Un besito ahí En lo más profundo de su ser Ja, ja, ja